En la actualidad, Mariester Rodríguez Ruiz sigue de cerca a los practicantes de deportes de fuerza. Es la misión que le encomendó su centro de trabajo en Camagüey. Sueña que su equipo logre un buen resultado en los venideros Juegos Nacionales Escolares en una disciplina como la halterofilia, que es clave a la hora de conseguir puntos en el escalafón general. Quizás esté un poco lejos de lo que en su inicio marcó su carrera deportiva. Hizo su entrada a través del tenis. Los Juegos Escolares es un evento muy bueno donde se logra la unidad y la amistad entre todos los talentos deportivos de la nación. Ahí logramos en la competencia poder medirnos a los niveles de las otras provincias. El talento y la consagración la hicieron brillar durante su trayectoria. Puedo decirles que participé como atleta en la décima edición de los Juegos Escolares. Allí logré muchos éxitos, sobre todo en las categorías 11, 12, 13, 14, 15 y 16. A su palmarés, posterior a los Juegos Escolares, le siguieron títulos en la categoría juvenil y de mayores a nivel nacional. Fui campeona nacional por dos años consecutivos. Igualmente participé en eventos internacionales como Juegos Panamericanos, Juegos Universitarios y Juegos de Buena Voluntad. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Noticiero Nacional Deportivo. Comisión Inicial de la Revolución 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 de la Revolución. Comisión Inicial de la Revolución